Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Ya estás lista? ¿Ya estás listo para platicar aquí en familia? Estás en el 1040 BAM, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara para ti. Si nos escuchas por el 95.1 de FM en Austin, Texas, también me da muchísimo gusto darte la bienvenida o donde quiera que te encuentres a través de la página www.radiomujer.com.mx Aquí estamos, ya soy Patti López y el día de hoy, en Martes de Derecho, tengo el gusto de compartir micrófono con el licenciado Alfonso de León Míjes. ¿Cómo estás? Patti, muy contento, muchas gracias. Un saludo a todos los auditorios y vamos a darle un tema, un tema muy interesante. Un tema, este tema que a veces se olvida lo más importante que son los hijos, el bien común, aquello más maravilloso que por más difícil que haya sido una relación de pareja que termina en una separación, lo mejor que hubo entre ellos dos son los hijos que procrearon. Y es por ello que el día de hoy vamos a hablar de conseguir la guarda y la custodia de los hijos para los padres. De esto es este tema. Tú tienes preguntas, tienes comentarios, estás en alguna situación de este tipo o conoces a alguien, pues comunícate con nosotros. Los teléfonos en cabina son 3192-1190-3647-1883. WhatsApp, 3310-190712. A través de Facebook, por inbox, nos puedes mandar tus comentarios en Mujer el Sexto Sentido o en Twitter, en Familia 1040. Te recuerdo que si nos escuchas a las 11 de la noche en repetición, mándanos un Twitter, saber que estás tú ahí y que estás con nosotros. Y el estar con nosotros lo hace posible este equipo que me acompaña cada tarde, como es Telma Coronado, nuestra productora, Arturo Cervantes en controles, Alex Lugo, encargado de que nos puedas mirar también a través de la página, puedas meterte con nosotros hasta la cabina y también puedas seguir por medio del canal de YouTube Radio Mujer GDL en vivo. Estamos también en YouTube y también ahí en el canal de Mujer Radio Mujer GDL. Están todos los programas en lista de reproducción, puedes hallar ahí, platicando en familia, volverlos a escuchar, compartirlos en tu muro en Facebook. Es muy fácil, en la parte de arriba nada más le aprietas clic y dice compartir, le pones Facebook y ya está. Pero bueno, ¿qué tal el tema? La custodia de los hijos, porque creo que los que más sufren son los hijos, ¿no, licenciado? Regularmente sí, Pati, porque se da precisamente cuando hay una controversia en un matrimonio o cuando se da una disolución de un vínculo matrimonial, recordemos que de momento la pareja resuelve su conflicto que han venido arrastrando durante mucho tiempo tal vez, pero los niños son el aspecto más inocente del rompimiento de una relación. Entonces es importante que dentro del convenio que se celebra ante la autoridad se tenga previsto quién de los dos progenitores va a tener la custodia de esos menores. En ese convenio también se debe de precisar los días de convivencia, porque es importante también que se señale si el papá va a poder ir a visitarlos los fines de semana, los periodos vacacionales, en fin, las fiestas decembrinas, el periodo de las vacaciones de Semana Santa, de Pascua, y todo eso tiene que quedar bien precisado en el convenio. Claro, yo creo que ahora sí que papelito habla y si las cosas quedan claras y se llegan a buenos acuerdos, realmente los beneficiados van a ser los hijos. Así es, es lo que se busca con esta figura de la custodia. Claro, y ahora ya las cosas han cambiado un poco, ¿no? Porque antes tengo entendido que por default se iban con la madre. Se iban con la mamá, exactamente. Ahora ya es quien va a salvaguardar mejor al hijo en su crecimiento moral, emocional. Sí, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que no existe esa preferencia o que ya no debe de ser un prototipo de que los menores, o en el caso de que eran niñas, tenían que irse con la mamá para que la mamá tuviera la custodia. Entonces, la Corte se pronunció y en el sentido de que hay igualdad entre papá y mamá y ambos pueden desempeñar en forma indistinta esa custodia. Claro, y bueno, aquí ya tenemos participación, me encanta, me encanta que estén aquí platicando con nosotros. Dice, hola, dos años y el juez no define custodias, trámites y trámites. Pide psicológico examen a los dos meses, me pide exámenes médicos. Qué barbaridad, ¿no? Porque dos años en un niño es mucho, en una niña, o sea, estás hablando de que de los cuatro a las seis, o de los seis a los ocho, o de los ocho a los diez, pues es mucho. Sí, es mucho. La tensión que esto genera. Exacto. Bueno, precisamente como una medida alterna, se sugiere a las parejas que acudan al Instituto de Justicia Alternativa para que en una forma más rápida, más expedita, puedan llegar a esa conciliación y poder definir en una forma clara ese convenio de quién va a tener la custodia de esos menores. Efectivamente, coincido con la persona que hace su comentario, muchas veces la justicia dilata, es muy tardado, porque el cúmulo de trabajo que tienen en los tribunales es enorme. Entonces, un escrito puede tardar hasta dos meses en acordarse y estamos ante la presencia de que hay menores de por medio, que mientras no se resuelva, van a seguir en un estado indefinido de que quién va a tener esa custodia. Entonces, sí es importante que en la medida que las partes concilien o acuerden esas diferencias que tienen, que lo hagan rápidamente ante la autoridad, mediante la celebración de un convenio, pues para poder acortar los términos judiciales. Bien, pero entonces, ya cuando está con el juez, no me quedó muy claro, ¿pueden acelerar el proceso o ya no? Sí, de hecho, el juez, cuando da admisión a un trámite sobre la custodia de un menor, exhorta a las partes para que si es su deseo todavía llegar a un acuerdo ante el Instituto de Justicia Alternativa, lo pueden hacer. Ok. Muchas veces no es su deseo hacerlo en el momento, pero ya que se dan cuenta que ya lleva seis meses o lleva doce meses el asunto y ha avanzado muy poco, es cuando ya le solicitan al juez, oye, siempre sí queremos o vamos directamente al Instituto de Justicia para poder celebrar ese convenio. Sí, porque aquí nos está comentando la persona que nos escribe por WhatsApp, la que dice que lleva dos años y el juez no define la custodia, que ella tiene una demanda penal por violencia, el juez, por ser mujer, no lo consideró. O sea, estoy suponiendo que él es el que está escribiendo. A veces también estas cuestiones de género complican un poquito las cosas. Complican y más que nada recordemos que la responsabilidad que tiene el juez es muy grande, porque debe de verificar en dónde van a estar mejor los hijos, los niños. Entonces, sí se tienen que hacer exámenes psicológicos, exámenes médicos, unas cartas de referencia, cartas de buena conducta. Es un trámite... De todo eso y más vamos a seguir platicando. Claro que sí. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estás aquí con nosotros. Son las 4.20 de la tarde platicando en familia sobre Martes de Derecho en nuestro Martes de Derecho. Estamos tocando el tema de conseguir la guarda y la custodia de los hijos para el padre. Estoy compartiendo micrófono con el licenciado Alfonso de León Míjes. Yo soy Patti López y seguimos aquí. Seguimos aquí para ti. Tenemos participación la persona de WhatsApp que nos comenta... Voy a leerlo nuevamente completo. Sí. Dice, dos años y el juez no define custodias, trámites y trámites. Pide psicológico examen. A los dos meses pide médicos exámenes. Ella tiene una demanda penal por violencia y el juez, por ser mujer, no lo consideró. Mi experiencia, una tristeza en nuestro sistema judicial. Mis hijos están separados, ya que dos viven conmigo y uno con ella. El que vive con ella tiene seis años y lo condiciona mucho para quince días conviva conmigo. El niño vive en angustia, pero a nuestro juez eso no le importa. Sistema judicial muy corrupto. ¿Es complicado cuando se le tiene que dar... ¿Es más complicado cuando se le tiene que dar al padre que a la madre? ¿Ponen más trabas? Se supone que no, Pati. ¿Pero por lo tradicional, entre comillas? Sí, existe esa creencia, pero precisamente coincido con la cápsula que Telma le dio lectura hace un momento, en que ya se ha pronunciado nuestro órgano máximo de justicia, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se da ese trato igualitario a los progenitores. Entonces es lo mismo que lo cuide el papá o que cuide la mamá a los menores. En cuanto a lo que refiere la persona que manda sus mensajes, creo que hay caminos legales y su abogado lo debe de asesorar en una forma adecuada, de que si no fueron valoradas en una forma adecuada las pruebas o la referencia que él hace, de que la señora tiene una demanda de naturaleza, una denuncia penal y que fue desestimada porque es mujer, más bien cabe un recurso porque es un medio de prueba importante y que finalmente el juez tiene que valorarlo, porque recordemos que el juez siempre se pronuncia atendiendo el beneficio y la mejor situación para los menores, tomando y dejando a un lado si es mujer o si es mayor de edad o si es X persona. El juez debe de ser una persona que debe de valorar todas y cada una de las pruebas que le sean presentadas por las partes para tomar la mejor decisión posible al final. Sí, pues bueno, ahí está, ahí está y al final vamos a dar tus teléfonos también, ¿verdad? Sí, claro, con gusto. Que se puedan llamar, se puedan asesorar contigo. Claro que sí. Tenemos una llamada anónima que nos pasó. Telma dice, tengo 13 años separada y mi esposo no se quiere divorciar. Él tenía otra relación, es drogadicto y no me ayuda para los gastos de mis hijos. Tengo siete, pero solo tengo dos menores. ¿Puedo divorciarme de él sin su consentimiento? Pero hace tres años ya no vive con nosotros, tuvimos muchos problemas de violencia. ¿Se puede divorciar? Sí, se puede divorciar. De hecho, de acuerdo con nuestra legislación, ella puede dar inicio al trámite haciendo la referencia de que ignora el paradero de esta persona y sí, ya no es un imposible el que tramite la disolución de su vínculo, ¿verdad? Ya en su momento cuando pueda localizarlo, pues tendrá que hacer frente a la demanda de alimentos, porque si refiere anónima que tiene todavía dos menores de edad, le asiste el derecho para hacer el reclamo por la vía judicial. Bien, acá nos agradecen, la persona que le diste ahorita la información de WhatsApp, dice, gracias a estos dos años, su programa de gran ayuda para mí. Gracias a ti por ser parte de este programa. Acá también nos comentan. Dice, buenas tardes. Gracias al licenciado por su ayuda. Por ahora estoy en el proceso de divorcio, de común acuerdo. Mi pregunta es cuando él se queda con una hija y yo con la otra hija. ¿Él tiene que dar pensión alimenticia a mi hija de 13 años que se queda conmigo si llegamos en acuerdo? Esa es una pregunta. Te voy a seguir leyendo. Dice, otra duda. Si él llegara a faltar al acuerdo ya divorciados de aportar esa ayuda, ¿puedo hacer algo? Y dice, falta unos días para la cita. Y el acuerdo fue que él dice, sí dará 500 pesos por semana, ya que nos pidieron que quedaríamos de acuerdo para continuar el proceso. Gracias. Entonces, una pregunta es, por lo que entiendo, a ver si lo entendemos lo mismo. Sí. Una hija se queda con ella y una hija se queda con él. Así es. Y él dice de 500 pesos. Sí. En este caso, la señora tiene el derecho de hacer el reclamo por la pensión alimenticia de la niña que tiene, bajo su custodia. Pero a su vez, el señor también, como quiero pensar que tiene a otra niña, pues también él puede demandar el reclamo de alimentos con pago de ella. Aquí lo más conveniente es que ambas partes, en esa junta que van a tener en el juzgado, celebren un convenio, un convenio en donde quede claramente establecido que pueden eximirse cada uno del monto de la pensión alimenticia en la inteligencia de que cada uno está manteniendo y absorbiendo los gastos en forma individual de la menor que cada uno de ellos tiene. Eso no es, digamos, un aspecto muy trascendental. Lo que sí es importante es el régimen de convivencia, que muchas veces las parejas dicen, bueno, vamos a cooperar, dice el varón, yo voy a dar 500 pesos y lo queda establecido en el convenio. Regularmente, los primeros 5 o 6 meses se cumplen, pero después ya no cumplen, ya esa pensión, ese acuerdo verbal que se tuvo y que muchas veces es firmado, simple y llanamente no se lleva a cabo. En algunas ocasiones los convenios quedan establecidos que el señor va a estar depositando en una cuenta bancaria, porque también la relación ya no queda muy estable y prefieren no estarse viendo. Entonces, el señor se compromete a estar depositando en algún banco o en alguna tienda, cadena comercial y resulta que, pues, sí deposita, pero no en forma completa o que deposita en forma intermitente y que regularmente todos los viernes, viernes o sábado, tiene que depositar y anda depositando hasta el lunes y la cantidad no completa. Entonces, sí hay un trámite para eso. La señora que se ve afectada por esos depósitos irregulares, tiene que notificarle al juez para que el juez a su vez requiera al incumplido, requiera a la persona y le ponga un término y le diga los términos del convenio fueron estos, están firmados y los acuerdos son para cumplirse, no para estarlos violentando. Pero sí tiene la señora que notificar a la autoridad de esas formas tan irregulares que puede tener el varón. Comento este caso porque es muy frecuente, Pate. Se da en ocho de cada diez convenios. Y sí es importante, ¿no?, que vayan registrando los pagos que recibieron y demás. Estamos hablando de conseguir la guarda y custodia de los hijos con el licenciado Alfonso de León Míjes. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 4.34 de la tarde. Se pasa de volada este programa contigo. Ya estamos a la mitad, nada más nos quedan dos bloques. Pero antes de continuar, yo quiero pedir tu ayuda a un servicio social. Se solicita sangre O negativo para la señora Rosa María Mendoza, que se encuentra internada en el Hospital Terranova, debido a que sufrió un accidente y está grave. Si pudieras ayudarnos a donar, es directamente al hospital. El número es 3641-2040. Así es que si eres O negativo, pues creo que hoy puedes dar un poquito de tu sangre. Yo creo que siempre, siempre, siempre es bueno, porque das un poquito de tu sangre y das vida. Entonces, para la señora Rosa María Mendoza, teléfono 3641-2040, Hospital Terranova. Y nosotros seguimos con el tema, hablando de la custodia, la guarda de los hijos. Sí. Un tema tan controversial, y aquí tenemos más participación. Te quiero compartir. Francisco Naranjo, hola. Nos dice, culpables no hay ningunos, simplemente que el destino nos alcanza. Yo les digo a las parejas, antes de que tomen una decisión tan drástica, no piensen en ellos, sino en los niños. Porque ahí no se trata con quién se queda, sino el prejuicio que causará en el niño. Hay un desacuerdo, hay inocentes. Antes de tomar una decisión, deben de dialogar entre ellos para que no traigan al mundo para sufrir. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Buena reflexión de Francisco. Francisco, y lamentablemente es lo que sucede, Pati. Fíjate que este tema aparentemente es informativo, pero a la vez estamos viendo que hay participación, hay inquietudes, hay dudas, pero básicamente son en cuanto a la administración de la justicia. Ya lo hemos comentado en otros programas anteriores, que lamentablemente hay una saturación importante de juicios de naturaleza civil, de naturaleza familiar, de naturaleza mercantil, y todo esto es el resultado de la situación que se está enfrentando actualmente a nivel nacional y que trae aparejado, pues que ese proyecto de vida que tenía una pareja no culmina o no llega a su completo interés y viene una disolución. Es lamentable, pero sí, muchas veces la pareja toma decisiones en forma egoísta y dice, yo me quiero librar de ti, esposa, y la esposa dice, bueno, pues está bien, vamos celebrando un divorcio, pero muchas veces se llevan de corbata a los niños. Hay un niño, hay dos niñas, entonces tienen que tener en cuenta que la patria potestad, esa es irrenunciable. Nunca van a dejar de ser ni papá ni mamá de esos menores. Lo que sí se tiene que definir en una forma clara es el monto de la pensión alimenticia, porque los menores, pase el tiempo que sea, los menores tienen que comer, tienen que tener educación, tienen que tener un techo digno donde vivir y sobre todo garantizarles ese derecho que tienen ellos a un desarrollo sano, completo, integral. Entonces son aspectos que la autoridad tiene que resolver antes de decretar una disolución de un vínculo matrimonial. De ahí la importancia que se pongan de acuerdo la pareja y que establezcan un régimen de convivencia adecuado para que los niños no sufran esa pérdida de que ya no van a tener papá o de que la mamá está enojada y que no se pueden ver, mejor que se establezca adecuadamente ese régimen. El periodo vacacional va a estar con papá, las vacaciones de Navidad con la mamá, pero sobre todo anteponiendo el interés superior del niño, que es lo más importante. Claro, y acá nos comparten a través de WhatsApp, hola, buenas tardes, tengo tres años de separada en los cuales solo ha depositado pensión por siete meses para mi menor hija de nueve años. Tengo demanda por alimentos, la cual tiene más de dos años y a la fecha el juez no ha resuelto nada. Gracias. ¿Qué puede hacer, licenciado? Que hable con su abogado, porque muchas veces recurren a algún abogado que se compromete a hacer muchas cosas y resulta que son tardados, que no vigila adecuadamente su expediente y esto de la situación, ya lo comentábamos, los tribunales están saturados de trabajo, pero hay alternativas, se pueden ir al Instituto de Justicia o pueden estar yendo, no sé si el abogado va una vez por semana, entonces que vaya dos o tres veces por semana a estar vigilando, a acelerar, que se vea que hay interés en que ese asunto camine, que no se quede atorado, porque muchas veces sí depende de los abogados, no le echemos toda la culpa al sistema judicial. Hay abogados que lamentablemente traen 50 asuntos, pero no los mueven, Pate. Así es. Mueven tres y esos tres son los que les pagan, los que pueden cobrar. Entonces se olvidan de los otros 47 asuntos. Y yo creo que no es justo, yo creo que aquí... Es como una cadenita, ¿no? Si tú tienes un abogado, ahora sí que si le hablabas una vez a la semana, háblale tres veces a la semana. Tres veces, claro. Y si se enoja, bueno, pues entonces que contrate a otro que no se enoje. Claro. Y que le dé resultados, y si no le da resultados en dos meses, que cambie de abogado, que le revoque el cargo y que nombre a otro, que vaya a la Defensoría de Oficio, que vaya a la Procuraduría Social, que vaya al Instituto de la Mujer, que se vea que hay interés, que se vea que tiene esa necesidad extrema de la fijación de un monto de pensión alimenticia en forma provisional para que en su momento se haga la fijación de una pensión definitiva. Y lo que no ha dado, lo tiene que dar, aunque ya haya pasado el tiempo. Como los sueldos caídos. Claro, salarios caídos. En la parte laboral. Los alimentos los tiene que pagar en forma retroactiva. Y muchas veces les decimos a las personas, señora, usted está haciendo una alcancía involuntaria. Pero sí, depende mucho de la actividad y de la frecuencia con la que el abogado vaya y mueva el asunto. Acá tenemos el mismo caso de la persona que nos compartió que una hija se quedó con ella y otra hija se quedó con él, y que estábamos hablando de la pensión, nos sigue comentando. Dice, la abogada dijo, diera algo ya que hay desigualdad laboral. Otra pregunta entonces, si él quisiera, no daría ayuda ya que él se quedara con la de 15 años. O sea, no obliga que se ayude, gracias. O sea, porque hablábamos de que si una tenía uno y otra otro. Sí, en estos casos regularmente no se dan esa figura de la pensión alimenticia porque cada uno está solventando los gastos propios de la menor que tiene. Entonces, tenemos que recordar que mientras más edad tenga el hijo, más son las necesidades. ¿Ah, sí? Entonces, sí, porque, por ejemplo, la chica de 15 años ya está en edad escolar, ya está cursando un nivel académico que le implica uniforme, libros, pago tal vez de una colegiatura en una escuela privada, clases de natación, clases de ballet, clases de canto, clases de... Pero esa era de los seis, a la de seis años también, ¿no? La de seis años sí, pero no, por ejemplo, no son iguales los gastos que va a solventar la niña de 15 que la de 6. Sí puede ser equiparable, pero en su momento, conforme vayan teniendo más edad, se van generando gastos más, más y más costosos, más elevados. En ocasiones, la pareja trata de llegar a un acuerdo y el acuerdo sería que cada quien va a solventar los que tiene a su cargo de la menor. Cuando no se ponen de acuerdo, se intercambian al menor para decir, bueno, si tú no puedes solventar los de la niña de 15, déjamela a mí y verás que yo sí puedo, yo hago maravillas con el dinero, dice la señora. Entonces, pueden estar cambiando, alternando, pero lo más importante es que exista esa convivencia entre ambos, ambas niñas, para que no pierdan ese... Claro, yo estaba pensando en eso, justo. Sí, sí, porque son hermanas y tienen que convivir también ellas y tienen que tener una convivencia. Y además, qué difícil, ¿no? Yo lo veo desde la parte psicológica de que muchas veces, bueno, se alían con el papá, la que está con el papá, y se alían con la mamá, la que está con el mamá. Exacto. Ay, ya nada más nos queda un bloque, licenciado, y tenemos mucha participación, tenemos más preguntas. Más preguntas. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Regresamos con cumpleañeros, ¿eh? Así es que vamos y venimos. Ya estamos aquí para papacharte porque hoy es tu cumpleaños y lo cual nos da muchísimo gusto todo platicando. Platicando en familia, todo Radio Mujer y todo Promo Medios. Adriana Mijangos que, bueno, es un tipazo y basta todo lo que dice Adriana Mijangos para ya saber quién eres y mandarte un fuerte abrazo. Otro gran abrazo y muchas bendiciones para Mariana Ordóñez hasta Cuernavaca se vea esta felicitación. Te mandamos un fuerte abrazo, besos, muchos apapachos. Diego Zamora se va a esta felicitación hasta la Ciudad de México. Pásala increíble, rodeada de tu familia, de tus amigos. Vivi Padilla, muchísimas felicidades, Vivi, una excelente chica, una psicóloga en potencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Angelina Razón, Lomeli también. Pásala muy bonito. Y tú tienes otro cumpleañero. Claro, quiero felicitar a Mauricio Rivera Cruz. Hoy es su cumpleaños. Un abrazo, Mauricio. Espero que te la pases muy bien. Pues muchísimas felicidades, Mauricio. También saludos. Tenemos un gran saludo para Gabriela Andere por su pronta recuperación. Ya salió perfecto de la operación. Entonces, te mandamos un cariñoso abrazo. Y tú tienes otro saludo para tu hermana. Ah, mi hermana Marta, claro, que siempre nos escucha. Un saludo. Un saludo. Y además, oye, santo. ¿De quién crees que es santo? Porque si tú lo conoces o la conoces, pues que no se pierda el motivo para hacerle una llamada y desearle un feliz día simplemente. Es San Ireneo de León. Sí, si conoces algún Ireneo, pues felicítalo. O si no, Arjimiro de Córdoba también es día del Arjimiro. También de Juan Santa María Dúa. De los Pablos es el día de hoy y de las Vicentas. Así es que, que no se pierda el motivo y felicítalos de tu parte y de nuestra parte también. ¿Por qué no, verdad? Hay que apuntarnos a los abrazos. Claro. Bueno, y regresamos al tema. Tenemos mucha participación. Yo soy Patti López. Estoy compartiendo el micrófono con el licenciado Alfonso de León Míjes sobre conseguir la guarda y la custodia de los hijos. Más participación. Acá nos dice, hola muchachos, tenía un rato sin poder escucharlos. Muchas gracias por darnos tanta información y hacer mi comida muy amena. Un abrazo, don Ají Franco, Rocío Peña. Y acá también nos dice, hola Patti, ¿cómo estás? Saludos al licenciado. Los niños pueden elegir quedarse con el papá o la mamá. Soy Rocío Peña. Un fuerte abrazo. No había podido escucharte. Ya estás aquí, Rocío. Eso es lo importante. ¿Pueden elegir? Sí, se les toma en consideración. De hecho, ya en cuanto empiezan a hablar, ya se les cita ante la autoridad y mediante un equipo interdisciplinario tienen ellos una entrevista. Hay una psicóloga, hay un médico, hay una trabajadora social, el secretario del juzgado, para llevar a cabo el desahogo de esa audiencia, se le llama escucha de menor a esa audiencia. Y reviste la característica de que los pasan a una sala y reviste la característica de que los pasan a una sala y de acuerdo con el protocolo, esas audiencias con los menores son video filmadas. Y empiezan en una forma de que los niños se sientan en confianza y poco a poco les van haciendo preguntas encaminadas al conflicto que están atravesando sus progenitores. Entonces, no se les pregunta en una forma directa, oye, ¿tú te quieres ir con tu papá o tú con tu mamá? ¿Y los papás saben que les van a preguntar? Sí, claro. ¡Ay, qué difícil! ¡Eso es lo complicado! Sí, sí, tienen que estar afuera de la sala porque... ¡Ay, pobre chiquillo! Los niños tienen que estar, repito, en un ambiente, está alfombrada la sala, hay juegos... Eso se me hace padrísimo, pero yo no sé si confío mucho en lo que le dicen los papás, el papá o la mamá, ¿no? Bueno, lamentablemente se corre ese riesgo de que exista esa influencia del progenitor que tiene a su cargo la custodia en ese momento del menor, porque lo puede influenciar. O le puede decir, mira, te voy a comprar tal juguete si tú sigues aquí conmigo. Pero, repito, como es una técnica ya especializada y ese equipo interdisciplinario trabajan muy de la mano... Aquí confía. Pues, se supone que lo hacen en una forma ya comprobada, científica, en donde no queda lugar a duda que el menor emite su voto, se le pregunta su opinión y finalmente tiene que ser valorada esa opinión de los menores por parte de la autoridad al momento de resolver sobre la custodia. ¿De quién va a tener la custodia de ese menor o de esas hermanitas o de esos niños? Bien, acá nos comenta el caso de la persona que nos compartió de que ya lleva muchos, creo que dos años en lo de la custodia de que ella tiene una acusación penal por violencia y que un hijo está con él y otro hijo está con ella. Sí. Nos pregunta, mi hijo de 12 años no convive con su mamá, ¿debo obligarlo o incurro en algún delito? No, recordemos que ya a los menores ya no se les obliga, no se les va a dar de nalgadas para que por la fuerza convivan. Siempre se busca el bienestar y el interés superior del menor, se le puede sugerir, ve a visitar a tu mamá, pero si el menor no quiere hacerlo, no está obligado el menor a ir, ni por la fuerza a llevarlo, ni tampoco va a llegar la patrulla y se lo va a llevar al niño por la fuerza. Es una falsa creencia que a los niños se les puede obligar de esa forma, pero sí es importante que se establezca ese régimen de convivencia y bueno, si el menor no quiere ver a la mamá, es por alguna razón. Eso sería importante. Bueno, aquí nos nos comparte también el que, bueno, en su caso no fue así lo de la sala, que era una, una, que era teoría en la, lo del cuestionamiento realmente son muy fríos con el secretario y cuatro personas más. Bueno, yo creo que también depende a dónde le habrá tocado, ¿no? Depende, sí, sí, no, no, no todos los tribunales tienen esa, esa mecánica, esa dinámica, pero en esencia la, los protocolos internacionales así lo, lo tienen previsto, que, que se actuará en una forma interdisciplinaria, buscando siempre el interés superior del menor. Bien, acá también nos comentan, es a Telma y Pati, diario tan acertadas en los temas a tratar, aprende uno mucho, gracias, y me lo quemo en repetición, cuando no estoy en casa, así que no se me escapan. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias por ser parte aquí de Radio Mujer, de Platicando en Familia. Licenciado, se nos está yendo el tiempo, necesito sus teléfonos. Sí, con todo gusto, tengo una línea local en donde, con todo gusto y sin costo alguno, les puedo dar alguna asesoría respecto de un caso en particular, mi línea es 1649-19-19. Bien, ¿me las repites, por favor? Claro que sí, 1649-19-19. Bien, se nos va el tiempo, aquí también te agradecen tus asesorías, bueno, todo mundo. Gracias por su asesoría, bendiciones, qué rico que nos manden bendiciones, eso me gusta. Gracias. Aquí, la última. Muy bien, adelante. Dice Adriana Díaz, mi hija se está divorciando desde hace cinco años, le rentamos un tutor y le hicieron mil preguntas a mi nieto de ocho años. Su papá vive en Monterrey y a mi hija la traen vuelta y vuelta. Mi nieto salió asustado de tantas preguntas, pero ya, y pasado muchos años y no se han resuelto nada. Creo que han pasado cuatro años, dice aquí. Cuatro años, vigilancia extrema y seguimiento por parte de la autoridad, por parte del abogado que trae el caso. Tiene que ir detrás. Entonces tiene que insistir, estar, repito, el ejemplo que si va una vez por semana, que vaya tres veces por semana al tribunal y pregunte directamente qué ha pasado con ese expediente, cuándo se va a dictar el acuerdo o qué es lo que hace falta para que él presente o subsane o aporte. Nos estás dejando tarea, hay que estar detrás del abogado. Hay que estar, sí, que se vea que hay interés e insistencia para que su asunto realmente es a ella quien le interese. Bien, pues muchísimas gracias, licenciado Alfonso de León Víguez. Al contrario, un placer. Fue riquísimo y gracias por nuestro regalito. Nos trajo un pan delicioso de nata. Muchas gracias, equipo. ¿Los teléfonos otra vez? Otra vez, 1649-1919. Muchísimas gracias, equipo. Hasta mañana.